¿Y cómo sucedió todo esto? ¿Cómo logran la captura? Ahora se lo cuento. Ha sido gracias a un paso en falso, dado por el grupo de policías que los puso en total evidencia. Y es que haber detenido los camiones equivocados fue el peor error cometido, ya que los afectados los denunciaron, lo que permitió iniciar una investigación en su contra hasta finalmente capturarlos. A pesar que juraron proteger a la ciudadanía de la delincuencia, esto solo quedó en promesa. Ejemplo de ello es la captura de nueve investigadores de la división especializada en investigación criminal, sindicados de los delitos, de plagio o secuestro, robo agravado, asociación ilícita y abuso de autoridad, pero también se dedicaban al tumbe de droga y dinero. Dedicada al tumbe de dinero y de drogas, está formada en su mayoría por agentes de la DEIC que pertenecen a la sección de municipios. Ellos están vinculados a algunos hechos anteriores, por lo menos unos tres anteriores, desde hace ya aproximadamente un año. Las investigaciones se sustentan con algunas cámaras de vigilancia y la denuncia de dos afectados que fueron presa de estos malos policías el 9 de enero de este año, donde utilizaron patrullas y uniformes de la policía, fingiendo un operativo de control que dio como resultado las acciones delincuenciales. Despojaron a varias personas de sus pertenencias, secuestraron a dos, plagiaron a dos pilotos de los dos cabezales, a quienes dejaron amarrados y lanzaron a un barranco en Palín, Escuinta. Utilizaron patrullas, utilizaron uniformes, ellos actuaron como autoridad para delinquir. Esto implica entonces una situación que empieza por el abuso de la autoridad, fingiendo un operativo de control y que da como resultado acciones delincuenciales. Los capturados son Miguel Estuardo Pineda Cordón, Armando Antonio Muñoz García, Noel Rafael Sánchez, César Agustín López Boch, Hélder Ramírez Méndez, Edwin Omar Vargas Díaz, Otto René Tobar, Freddy Joaquín Motsuma Cornel y Oscar Emanuel García Barrera. Van a ver que hay una persona que no está identificada aún, aparece como un alias, nada más como una referencia. Esta persona no sabemos si forma parte también de la institución. El agente Magdaleno César Pérez que se encuentra prófugo pendiente de captura. El titular de la cartera del interior señaló que debido al modo de operar de los agentes al momento de revisar los trailers, se evidenció que buscaban droga o dinero. Una actitud de ellos que es muy clásica en quien anda buscando precisamente tumbar droga o dinero, y es establecer, porque conocen específicamente las modificaciones estructurales que se le hacen o a los vehículos particulares o a los vehículos comerciales o de transporte para poder desarrollar esta actividad de el trasiego o de dinero o de drogas de forma ilegal. El ministro señaló por último que los agentes se aprovechaban de sus cargos para delinquir abiertamente, porque nadie que realiza actividades ilícitas pondría una denuncia. Sin embargo, esta vez se equivocaron y le hicieron el alto a los camiones equivocados, lo que provocó que hoy esté en traslarrejas. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.